Estimados vecinos de Pueblo Nuevo Estimados vecinos de nuestra querida Chincha Espero y deseo que el advenimiento de esta luz navideña Sea para que alumbre de paz, alegría y felicidad nuestros hogares Y que en cada uno de nuestros corazones brote esa alegría de amor y felicidad ¡Feliz Navidad! Un caliente cielo, pato, pato, tiana Regresa un soldado, donde irá mañana un padre que es usted Una madre llora, un hijo regresa Ríamos ahora, un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Por el camino largo de Pueblo Nuevo Se viene un gran amigo, un buen día Por el camino largo de Pueblo Nuevo Se viene un gran amigo, un buen día Llega, llega con humildad, con experiencia Que le brinda su distrito de Pueblo Nuevo Llega, llega con humildad, con experiencia Que le brinda su distrito de Pueblo Nuevo Ahora se viene un buen día, hacer mil para crecer Con mucho esfuerzo y dedicación Por un distrito mucho mejor Ahora se viene un buen día, hacer mil para crecer Con mucho esfuerzo y dedicación Por un distrito mucho mejor Claro que sí, señor alcalde Hubo buen día, guerrero Servir para crecer Con la bendición de Dios Seguimos avanzando ¡Gózalo, gózalo! Por el camino largo de Pueblo Nuevo Se viene un gran amigo, un buen día Por el camino largo de Pueblo Nuevo Se viene un gran amigo, un buen día Llega, llega con humildad, con experiencia Que le brinda su distrito de Pueblo Nuevo Llega, llega con humildad, con experiencia Que le brinda su distrito de Pueblo Nuevo Ahora se viene un buen día, hacer mil para crecer Con mucho esfuerzo y dedicación Por un distrito mucho mejor Ahora se viene un buen día, hacer mil para crecer Con mucho esfuerzo y dedicación Por un distrito mucho mejor Para que lo goces y lo bailes Ahora se viene Hugo Buendía A servir para crecer Con mucho esfuerzo y dedicación Por un distrito mucho mejor Ahora se viene Hugo Buendía A servir para crecer Con mucho esfuerzo y dedicación Por un distrito mucho mejor Siempre trabajando con humildad Exxon Sánchez y Orquesta Estrito de Inglaterra Para estudios de grabaciones EIS César Sánchez